¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Pues el día de hoy me tocó andar en el centro y ando en metro. Me voy a echar una vuelta a conocer el primer hotel lujoso que hubo en Monterrey. Este hotel también es muy conocido porque en él se hospedó Pancho Villa y parte de sus gatilleros o de su ejército. Así que el día de hoy voy a ir a conocerlo y voy a intentar grabar. Al parecer hay un pequeño museo en la parte de adentro del hotel. Vamos a ver si me dejan entrar. Por cierto, para los que no los conocen, esos son los nuevos vagones del metro. La verdad se ven muy bonitos. Ojalá y me toque ver alguno por adentro ahorita. Si es así, pues se los grabo para que lo conozcan. Oigan, pues si me tocó un vagón de los nuevos o un metro de los nuevos y la verdad están muy bonitos, están muy limpios. Ojalá y se sigan conservando así. Les funciona perfectamente el aire acondicionado y según yo tienen un poco más de espacio. También algo que pude notar es que tienen cámaras de seguridad para estar vigilando lo que la gente está haciendo. Lo cual pues creo que también hace que las personas que vamos ahí en el vagón nos sintamos un poco más seguras. Así que si usan el metro, pues cuídenlo para que nos dure más tiempo. Y bueno Raza, pues el hotel que les comento es el Gran Hotel Ancira que está atrás de mí. Este hotel fue construido, bueno, terminado en 1912 y pues ya tiene por ahí de 110 años. Es muy utilizado para sesiones fotográficas dentro y fuera del mismo porque pues sus instalaciones son muy bonitas y conserva aún el estilo de esa época. Es considerado el primer hotel de lujo de todo el noreste de México porque tiene ciertas cualidades o ciertas características que no contaban en aquellos años los distintos hoteles. Tenía baños en todas las habitaciones y cada baño tenía agua caliente y agua fría, lo cual en estos días es muy normal, pero en esa época pues no se veía en todas partes. Fue construido en tan solo tres años, se lo encargó la familia Ancira a arquitectos franceses y por eso tiene la arquitectura que le caracteriza. Además en 1992 fue declarado monumento artístico y también como patrimonio cultural de la nación, así que pues este hotel también tiene esa distinción. Al ser el primer hotel lujoso del estado y pues también al ser muy característico, este lugar ha recibido como huéspedes a reyes, artistas e incluso en algún momento también Pancho Villa tomó este hotel. Creo que fue como un tipo secuestro o algo así de las instalaciones y lo tomó como base de operaciones durante una época de la Revolución Mexicana. De hecho hay algunas leyendas que se mencionan de su estancia en este hotel. En su interior cuenta con un bonito restaurante al cual puedes acudir sin necesidad de estar hospedado en el hotel y justo enfrente podemos encontrar una joyería y al lado un pequeño museo, el cual ya les había comentado que existía en el interior del hotel. Ahí podemos ver fotografías, planos y un montón de recuerdos que nos van narrando poco a poco la historia de este inmueble. También podemos encontrar sillas, camas, vajillas y otras cosas que se utilizaban hace un siglo. Es la primera vez que yo veo un museo adentro de un hotel y la verdad creo que es bonito que esté esta parte aquí porque nos cuenta cómo ha sido la historia de este recinto y de muchas cosas que ha vivido durante todas las décadas que tiene de existir. También existe un bar llamado 1900 al cual cuenta la leyenda Arribó Pancho Villa montado en uno de sus caballos para pedir una malteada de fresa ya que él no consumía alcohol. Y bueno raza pues hasta aquí este video espero y les haya gustado que ustedes también tengan esa curiosidad o ese gusto por seguir conociendo la historia de del estado y de aquí de Monterrey. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video ya saben cada semana ando visitando lugares nuevos en la parte de abajo están mis redes sociales por si quieren ir a seguirme ir a ver las fotografías que ando tomando y que ando trabajando y todo eso. Y pues bueno los dejo vámonos.